Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Chainlink, ¿dónde estamos y cuáles son los objetivos de precio? Ya lleva una subida potente y parece que empiezan a salir ballenas. En total de 19 millones de tokens por valor de unos 350 millones de dólares. Se han desbloqueado y transferidos a Binance y a un monedero. ¿Se podrán vender? Pues seguramente sí. Sigue subiendo, es un valor que sigue subiendo, que es un valor que está muy bien y que poco a poco se van saliendo y van saliendo tokens que estaban en monederos, digamos, en monederos nativos a los exchange para venderse. En este caso, 19 millones de tokens se fueron desbloqueados de los tres contratos de suministros no circulantes de Chainlink. Tenemos que recordar que Chainlink tiene aquí un millón de tokens, de los cuales en circulación hay 587 millones, o sea, el 58,7%. Entonces, pues aquí hay unos cuantos que se han salido de madre. Oye, que estos que estaban en los monederos, en los monederos que no tienen, que se supone que no van a actuar, salen. Con lo cual, si empiezan a salir, mal rollito. En concreto, 16 millones por valor de unos 290 fueron a Binance y otros tres fueron a otro monedero multifirma. Entonces, vamos a ver exactamente dónde cojones estamos, ¿vale? Chainlink es necesario, o sea, lo incluimos en su momento en los análisis porque nos parece fantástico, pero luego hay que ver, no hay que confundir valor con precio, hay que tenerlo claro, ¿vale? Fijaos aquí las entradas que ha habido, 10 millones, 14, 6, 18, 16, 8, 16, y las precios, entre comillas, de venta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el gráfico, el gráfico ha tenido, pues revisamos una gran suelo durmiente en torno a 6, más menos, ¿vale? Ha tenido un suelo durmiente en torno a 6, lo vamos a marcar fantásticamente bien. Entre 9 y 5, digamoslo así, entre 10 y 4. Entre 10 y 4 ha tenido el suelo durmiente. Ha pegado el petardazo y ahora está en máximos de los últimos años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillito, este sí que es fácil. Hay que estar alcista, esta es la línea de tendencia, no hay que complicarse mucho la vida. Esta es la línea inicial. Final, perfecto, clonamos, objetivo de check link, volver a la zona de los 23, 23 y medio. Objetivo de check link, 23 y medio. Digamos, entre 23 y medio y pongamos 25, ¿vale? Estos son los objetivos. ¿Por qué le damos un poco más de objetivo? 28. Porque puedes considerar esta primera línea o puedes considerar este máximo. Entonces, si consideras este máximo, te da un poquito más de chance. Si consideras que la subida en realidad viene de aquí, te da un poquito más de chance, ¿vale? Con lo cual, vamos a dar un objetivo entre 23 y medio y 29, con lo cual le vamos a dar un objetivo de 25 como mucho. Y esta es la línea de tendencia que vamos a utilizar y esta es la recta paralela. Entonces, esto es alcista, objetivo, la zona de los 23 y medio, 25. En gráfico semanal, es decir, mientras se siga subiendo en gráfico semanal, tranquilamente. ¿Vale? Ha superado los máximos de este movimiento lateral. Y vamos a, otro punto de salida es cuando llega el R6 semanal a la zona de 80. Nos salimos, ¿vale? Entonces, valor muy alcista. Le vamos a dar un objetivo de subida del 20%. 19, 23 y medio, pues un 20% aproximadamente. Y perfecto, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la capitalización son 20.000 millones. Es una barbaridad. Es un oráculo. ¿Puede llegar a los 100.000? Puede llegar a los 100.000. ¿Puede subir tranquilamente y recuperar los máximos que tuvo? Este sí. Este sí que lo vemos, ¿vale? ¿Puede llegar a los 50? Perfectamente. ¿Puedo utilizar esta línea de tendencia para seguirlo? Sí. Utiliza esta línea y mientras siga subiendo por encima de esta línea, no hagas nada. Pero, claro, si llega a 50, somos 50.000 millones de dólares de capitalización. Es una barbaridad, ¿vale? Vamos que aquí llegó a 23 y el precio estaba en 50. Con lo cual, realmente tiene muy poco en circulación. Es que ahora cada vez hay más en circulación. Entonces, lo que no nos gusta es que le queda todavía un 40%, prácticamente 41% en circulación. O sea, que queda muchísimo todavía por llegar al mercado. Entonces, claro, 17 millones no es nada, pero son 300 y pico millones de dólares. Entonces, si va soltando 10, 15 millones cada X tiempo, al final es una barbaridad. Con lo cual, lo que hacemos es, oye, no me fío de ti un pelo, me pongo al cista, ha roto esta estructura lateral. Fantástico. Sigue subiendo para arriba. Muy bien. Mientras siga subiendo, estamos comprados. Pero no me fío de ti un puto carajo. En el cual llegues al objetivo o pierdes la línea de tendencia, cierro, me voy y a otra cosa mariposa. ¿Vale? Pero es un valorazo. Pero claro, es que es como todo. Es que la empresa no sé qué es fantástica. Sí, pero la empresa no sé qué es fantástica. ¿Vale? Pero es fantástica por un lado y por otro lado está el precio de la empresa. Si me dices, no sé qué bar es fantástico y te lo vendo por 100.000, pues vale. No sé qué bar es fantástico y te lo vendo por un millón. Hostia puta, ya tiene que ser muy fantástico. Entonces, a lo mejor me interesa comprarlo a 15, pero ya no me interesa comprarlo a 20. Y lo que sí que hacemos es que estamos comprados, lo seguimos, objetivo 23 y medio, 25, 29. Si tienes un bull market, va a ir claramente a las zonas de los 50. Pero que, ojo, oráculo 50.000 millones, que es una puta barbaridad. Ahora son 20.000 millones de oráculo, ¿eh? Ojito con el oráculo, que es una pasta. Así que, piano, piano, mientras sea alcista, no hacemos nada. Estamos comprados y tenemos un 20% de ganancia. Así que fantástico. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son, curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku, estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal, con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!